Y a Lulé no fue concejal la Carlita Ochoa. Sí. Me pasó algo muy chistoso con ella. A ver, porque ella no completó el periodo. No, estuvo muy poquito. Pero harto que se acudió con los políticos igual. Ella era de otra onda y todo, y como que se vio bastante superada por el tema de la concejalía. Y un día llega a mi oficina y entra una mujer, que por supuesto cada vez que entraba al consejo municipal, todos los hombres se la caían a la bala. Claro. Y entra a mi oficina vestida de blanco, perfecta. Ella es regia, estupenda. Y se siente, me dice, pucha, yo no puedo. Bueno, un montón de cosas. Empieza a decir, voy a tener que renunciar. Es que estoy destruida. Destruida físicamente. Y yo la miraba, así como le decía, yo estoy destruida físicamente, tú no. O sea, mira esto. Esto de estar destruido. Entonces fue como, me dio entre risa un poco, porque era así como, nadie como ella puede decir que está destruida físicamente. Así como a veces. Qué alegría. Creo que Carlita, si ya estás a alturas de la vida, ya es una anécdota, así que era lo mismo. Ha pasado harto tiempo. Carolina, otra cosa, no estoy para otro lado, pero desde mi maternidad también estaba pensando en eso, como te veo a ti como una mujer súper power, muy fuerte, muy independiente, con mucho trabajo y todo. ¿Cómo lo pudiste conectar con tu maternidad? Es difícil la política siendo mujer. Recién hoy día como que las mujeres estamos empezando a poner nuestras reglas. Yo diría que lo más difícil es que tus hijas entiendan por qué haces esto, porque tú dejas, en el fondo las dejas. O sea, yo siento que igual hay una deuda, porque uno deja de hacer cosas, claro. No sé, pues yo estoy harto tiempo fuera. Entonces mi marido, él ha ejercido un rol como de... De ma padre. Ma padre, sí, absolutamente. Yo me siento súper privilegiada en la vida, o sea, tuve todo, y mis hijas lo han tenido todo, y mucho más probablemente lo que yo tuve en mi infancia, lo que yo les he dicho es que todo lo que yo dejo de hacer es para que otros niños tengan lo que ellas y nosotros pudimos tener. Y yo siento que ellas eso también lo han adoptado como forma de vida. Carolina me puedes adoptar. ¿Eso es tu hijo? Sí. De todas maneras. Oye, hagamos salud por tu tracias. Una tremenda carrera por toda tu fuerza, como para seguir como con tus ideas, con lo que realmente creí. Las lleváis como con mucha fuerza adelante y lo encuentro súper valioso e inspirador. Muchas gracias. Yo feliz de habernos recibido en mi casa. Está todo muy rico. Y borrar dulce hogar. ¡Súpera perra! Salud, salud, salud. Cerramos la noche en casa de Carolina Leitao y nada más cívico que en casa de alcaldesa ir a votar por la comida de esta noche. El menú me pareció súper simple. Eso me parece que está bien. Está rico, pero no me pasó nada más. Digamos, no fue algo delicioso. Carolina, te adoro. No caes regio. Pero tengo un círculo. La verdad es que no tengo muy claro el argumento ni los criterios que voy a usar. Más bien me voy a guiar por una sensación final de la noche. Todo estuvo muy bien, pero no sé. Está en mi nota. No sé. Solo no sé. Querida alcaldesa, gracias por su amor, por su cariño, por recibirnos en su hogar. Muy bonito. Pero creo que un plato tan propio de la cultura de nuestro país, yo exijo, o mi palabra exige, que debería haber sido excepcional. Y el postre, esperé el chocolate y nunca llego. Por eso mi nota es esta. Y en la votación de esta noche, la alcaldesa Leita obtiene 15 puntos. Ah, no. Llegamos a los Alpes. ¿Acaso a la casa de Heidi? Hola. Pase en pase. Hola, Sol. Pensé que me iba a abrir Clarita o Pedro. Bueno, sí, es un alter ego que yo tengo de muy chiquitita. Yabo, a ver, muéstrate la casa. Yabo, pasen. De verdad que esta es la cabaña de Heidi y yo quiero conocer a Copito de Nieves. Esta es la pieza de León. Bueno, digamos que León es el hijo de la Sole y que muy pronto tendrá una hermanita. Este es el lado de los ancestros. Mi papá hasta murió. Entonces, bueno, su abuelo, para que cuide a León, en fin. Nuestra pieza. Oh, y te pasaste la pieza para linda. Muy helado por acá, ¿no? Uf. En invierno cuando nieva. Bueno, aquí estamos. ¿Qué pasa, mi León? Bueno, les presento a León, por favor, mi guagua, mi marido Nicolás. Hola, hola. Esto es mi familia. Hola, vos, familia. Bueno, en nuestra terraza aquí nos sentamos en las tardecitas a mirar la salida de la luna. Allá, acá vamos a hacer el aperitivo. La vista acá arriba es impactante. Lo que más nos gusta. Este es mi lugar favorito de la casa. Esa es la vista. Hay pieza de alojado. ¿Me puedo quedar acá? Tenemos huertitas. Nuestra primera huerta de la vida. Regálale unas lechuguitas que son súper ricas porque están sin pesticidas, sin nada. Y además, ¿qué necesito para el plato? Son súper ricas. Entonces, acompáñenme a la cocina. Ya, pues, vamos a la cocina. Lo que me preocupa es cómo van a llegar los invitados, Gaia. El aperitivo que se llama La Comunidad del Sabor. Bueno, si algún día logran llegar nuestros invitados, comenzaremos esta noche con un aperitivo llamado La Comunidad del Sabor. ¿Dónde está? Estoy más perdido. Dejen miguitas de pan en el camino, cabro. Por si acá. Tengo señal de celular. Tengo sed. Al menos voy a hacer qué comer. Pues, mira. Ah, mira, el calé. La fotito de la Sole. Oh, la Sole. ¿Era gótica? No, no hay que ver. Esta es una obra de teatro que se llama El Pelícano. Compañía de Teatro del Terror. Pues, buscamos ciertas propuestas dramáticas que tengan vinculaciones con lo siniestro. Y, claro, aquí estoy llorando sangre, en el fondo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chino! ¡Buena, Chino! ¡Ah, y de Heidi nos pasamos a Lost! ¿Tú traes donde esta cuestión? No, estoy súper perdido. ¿Y qué te pasó eso? Estaba aquí colgado. ¡Ah! La Comunidad del Sabor. ¿Qué se te ocurre? Ya. Dulce, agrio, salado. Todos los sabores juntos en un aperitivo. Estamos igual, como medio campestrio. Aquí la comunidad, medio hippie igual. La Comunidad del Sabor es porque las especialidades que pongo en esta tablita son parte de la comunidad. Uno que aportaron la mentita, otro que el quesito. Y con las recetas que también son sopladas por aquí y por allá y que nos han acompañado mi y a Nico en muchos eventos que nos han dado mucho éxito. Ya, chiquillos. Estamos con las lechuginas y vamos a hacer el aperitivo. Podemos lavar las manos. Recuerden que un buen lavado de manos debe durar 40 segundos. Estos ají relleno nos los enseñó un gran amigo que se llama Julio Torres. Entonces, en honor a él. ¿Y los ingredientes? Tiene ají, un tarro de atún, crema, quesito, echa un poquito de pimienta. Estos ají, lo que hice, los corté por la mitad, como ven, y los cocí a más o menos como 10 minutos. Los rellenamos así y después se le echa quesito. Ya, vamos a hacer los champiñones. Tiene champiñones París, champiñones Chitaqui. Como pueden ver, necesito ganar el premio de Volcán. Tranqui, yo voto por ti. Se le echa aceitito de oliva, ajito, ajito, ajito. Tengo ajito picado. Lo voy a hacer todo porque un poquito de esto se lo voy a agregar al plato del Gabriel Cañas que no come carne. Oye, no es de metiche, pero la mantequilla no va primero. En realidad, le debería haber echado órgano. Pero da lo mismo, en realidad. Bueno, da lo mismo, sabés que acabas que no lleguen, si están perdidos yo, cacho. Bueno, sí, pimienta, sal, sabés que yo le echaría paprika de esta dulce, es más rico. Vamos por un chorrito. Está saliendo rico el olor ya, ¿por qué no probamos? Vamos a probarlo con otra cuchara. Delicioso. Yo había dicho, probemos, pero bueno, ¿qué nota le ponía? Un siete, Pujani. Ya le eché ese poquito de oliva acá y lo vamos a rellenar. Bueno, y las brochetitas estas de quesitos tienen uva y arándanos, queso azul, dulce membrillo, frutilla con queso cabra y queso azul. Vamos a suponer que están en el hornito. Vamos a ponerle una de estas. Nos faltan los frutos secos. Está buena la tabla, pero sabés que, si los invitados logran llegar, van a venir con sed. Y el complemento de esto, que es el bevestible, vamos a hacer, o sea, ya hice un jugo de piña, menta, jengibre, cúrcuma. Hice otro jugo que es de limón, menta, jengibre, cúrcuma. Pero voy a hacer una tercera cosa que es el pisco sour. Y ahí voy a mezclar los ingredientes en vivo para que vean que está hecho casero y todo. O sea, por supuesto que en los montes tiene que ser sour casero. Ahora nos vamos al plato de fondo que se llama Don Ramiro y a la Mechita Polentosa. Y con este homenaje a Don Ramiro y a la Mechita nos ponemos a preparar el plato de fondo. Don Rami a la Mechita Polentosa. Yo me imaginé cómo hay cachazas, papitas que parecen ramitas. Ah, mira. Don Rami. Alguien tiene que ser un personaje en su vida importante. Bueno, es un tributo a mi papá. Mi papá se llama Ramiro. Tenía mucha fama de el mejor asadero de plateada porque además que hacía la plateada la parrilla.